Estamos comunicados con María Boriotti, el presidente del sindicato de CIPRUS de Santa Fe. Hola María, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco del conflicto que se está desarrollando en los hospitales allá en Santa Fe. Bueno, nosotros estamos en un plan de lucha desde el mes de marzo, en realidad, desde el estatal de 72 horas, llegamos a 18 paros con esto, los profesionales de la salud fuimos excluidos de la víctima paritaria, y bueno, el rechazo a la pausa salaria, las condiciones de trabajo, la falta de una carrera profesional, bueno, es una gran sumatoria de factores que nos ha llevado a esta sucesión de medidas de fuerza, que ya se van más de 5 meses. Más de 5 meses. Y el reclamo en paritarias, ¿cuál sería? El reclamo en las paritarias, pues inicialmente rechazó la pauta salarial, que se firmó en marzo, el 87% de los profesionales de la salud de la provincia rechazó esta pauta salarial, y el gobierno tomó la decisión política, obviamente por una conveniencia a raíz de la justicia presupuestaria, de cerrar la paritaria a espalda de la bolsa de los trabajadores. Entonces ahí comienza este conflicto. Pero se van sumando, a medida que pasan los días y los meses, las condiciones de edilicia, la falta de insumos, las condiciones de trabajo en general, y todas las carencias que vamos marcando los profesionales de la salud, que realmente irrita al gobierno que se le marquen cómo se está deteriorando la salud pública de la provincia a raíz de la justicia. Esto depende del gobierno provincial. Esto depende del gobierno provincial, del gobierno socialista. Ajá, y bueno, también nos interesaría un poco eso, ¿no? Porque se supone que en políticas de salud ellos plantean un mayor interés, o eso sería parte del discurso. Exactamente, y ha habido un cambio radical este año en la forma de hacer política, en que hicieron hacia los trabajadores, porque no se espera que un gobierno socialista amenace e intenta estacionar el derecho a huelga, la libertad sindical, que negocie de mala fe. Bueno, todo eso lo hemos vivido este año, es lo que este año hemos experimentado con el gobierno de Bonfatti, ¿no? Que no lo estábamos viviendo de esta forma con anterioridad. ¿Encontrás una diferencia a partir de Bonfatti? Nosotros encontramos una diferencia a partir de Bonfatti y a partir del ajuste presupuestario que hay en la provincia. Nosotros decimos que, sin duda, el ajuste presupuestario cambia la forma de hacer política y es tal cual lo que hemos vivido este año. Claro. Y en términos de números, ¿se puede llegar a hablar de cuál es la diferencia y eso? Mira, nosotros rechazamos una pauta del 21% desdoblado, que se ha cobrado todo. Después de haber cobrado todo ese aumento, un profesional ingresante a la provincia, el part-time, cobra 5.400 pesos. Y el profesional ingresante normalmente es un profesional que ya tiene especialidad, un profesional capacitado, ¿no? El profesional que se va después de 35 años de estar en la provincia cobra 6.400 pesos, o sea, 1.000 pesos más después de 35 años de estar en la carrera profesional de la provincia del Estado. Date cuenta que no hay diferencia, que no es lógico que después de haber hecho toda una carrera profesional en la repartición pública, uno sigue ganando prácticamente lo mismo que el ingresante. De hecho, tenemos la misma categoría, el que se retira que el que ingresa. Eso da una pauta de la precariedad que tenemos respecto a una carrera profesional, ¿no? Claro. Esos son los salarios que nosotros manejamos para un part-time en la provincia. Y también remarcás que hay un deterioro en la salud pública en la provincia. Terriblemente es lo que estamos viendo, no solo con falta de personal, falta de cargos, geninos, de reemplazos, sino en las condiciones edilicias, en la salud que nosotros vemos que se está brindando a la población. Tanto en los hospitales como en la atención primaria de la salud. Hay falta de personal, hay falta de insumos y, bueno, todo el programa, tanto de salud mental como de vacunación, como de llegada a la comunidad, está en un franco deterioro. Bueno, entonces ya van cinco meses de conflicto y no tienen aún una discusión posible al respecto. Hasta ahora no, porque el gobierno, la verdad, está incestinado en ir en contra de las recomendaciones de la OIT, en contra de la ley de asociaciones sindicales y en contra de estos trabajadores. Así que por ahora no avizoramos un diálogo serio que implique avanzar en los reclamos que se están haciendo. Así que, bueno, veremos cómo seguimos. A partir de hoy hay asambleas y votaciones, así que veremos qué se decide para los próximos días. Bueno, María, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, a ver qué pasa. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un buen día. Chao, hasta luego.